Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal favorito Salud, Dinero, Tecnología. Hoy les traigo información sobre estos avispones asesinos y estas polillas gitanas que son dos plagas que han llegado a Estados Unidos. Se desconoce como llegaron estos insectos a los Estados Unidos, pero la noticia se ha difundido y en las redes sociales los insectos ya se conocen como avispones asesinos. Una de las principales características de estos depredadores nativos del este de Asia y Japón es que destruyen las colonias de abejas en tan solo un par de horas. En sus hábitats nativos estos insectos han causado la muerte de un número de personas ya que poseen veneno tóxico en sus grandes aguijones. En Japón un total de 30 a 50 personas mueren cada año por la picadura de los avispones. Estos avispones tienen un tamaño de 5 a 7 centímetros, siendo más del doble del tamaño de las abejas. La forma en la que estos avispones asesinan a las abejas es decapitándolas. El avispón gigante fue visto por primera vez en el estado en diciembre y los científicos creen que comenzó a activarse nuevamente el mes pasado, cuando las reinas emergen de la hibernación para construir nidos y formar colonias. Estos avispones tienen un aguijón tan grande que pueden perforar el traje de apicultor, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. A diferencia de las abejas, muchas veces estas vespas atacan sin necesidad de sentir peligro. Simplemente te llegan a atacar si te les acercas demasiado. Estos insectos fueron vistos en el estado de Washington. Sin duda alguna estos son un verdadero peligro para el planeta entero. Si llegan a otros países, pondrían en un verdadero peligro para las plantas y alimentos de todo el planeta. Pues las abejas están en peligro de extinción. Y el que aparezca en estos avispones hace que las abejas corran peligro. Siendo que las abejas con la polinización son muy importantes para la vida del planeta tierra, ya que los alimentos dependen mucho del trabajo de nuestras abejas. Por lo tanto tenemos que cuidarlas más que nunca. Los científicos ya están tratando de encontrar la manera para poder eliminar estos avispones, que son una plaga para el planeta. Pero eso no acaba ahí. Hace unos días, también en el estado de Washington, apareció otra plaga. Así es, no solo el de los avispones gigantes, sino también ahora tienen que luchar contra las polillas gitanas. Estas también son un peligro para la naturaleza, ya que estas polillas son un peligro para las industrias agrícolas y hortícolas del estado y son una amenaza para la economía y el bienestar de este lugar. La amenaza y la alerta entonces es por estas dos plagas que tiene este estado y a diferencia de los avispones, estas polillas pueden viajar distancias lejanas, siendo así más fácil su llegada a diferentes estados y por qué no a diferentes países. A continuación te explicamos cómo es que son un peligro estas polillas gitanas. Las infestaciones grandes pueden desfoliar completamente los árboles del lugar. Esta desfoliación puede debilitar severamente los árboles y arbustos, haciéndolos más susceptibles a las enfermedades y a otros insectos que puedan dañar y causar la muerte de muchos huertos, bosques y jardines. Estas polillas pueden poner cientos de huevos, que después estos huevos se convierten en orugas y estas orugas son el peligro ya que mastican más de 500 especies de árboles y arbustos. Por lo tanto, el gobernador de Washington, Jay Inslee, emitió una proclamación de emergencia debido a estas dos plagas que están amenazando a los Estados Unidos, a la naturaleza y a las industrias agrícolas. Bien, como vemos entonces, estas dos plagas, aparte de la situación que tiene todo el planeta y que Estados Unidos es uno de los países más afectados, tienen en alerta a las autoridades científicas y población en general de este país. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan de todo esto y te invito a que te suscribas a mi canal de Salud, Dinero, Tecnología. Me ayudas mucho si lo haces y si activas la campanita, serás las primeras personas en ver nuestro contenido. Déjame un me gusta en el video y nos vemos en un próximo video con más contenido para ti. Cuídate mucho y un abrazo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!